Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. ¡Qué felicidad tenerlos de nuevo aquí en nuestra casa! Recuerden que el canal TRO es parte de ti. Estamos felices porque ustedes y yo tenemos una gran cita con las manualidades. Cita para consentirnos, cita para ser mucho más felices, para que se nos olvide absolutamente todo. Hoy vamos a tener un proyecto hermoso, muy bonito. Ya saben que Navidad, Dulce Navidad, ya llega. Hoy les estaré compartiendo un video en vivo porque hoy voy a bajar todas las cajas de mi alacena para armar la Navidad. Eso a mí me toca por días. Hoy bajamos cajas, mañana organizamos el árbol, pasamos mañana la Navidad. De aquí hasta el lunes festivo estamos armando la Navidad. Pero ustedes que ya la armaron o que están a punto de armarla, que necesitan el detalle exacto, se los tengo. Le damos la bienvenida a Lina de Jiménez. Muy buen día, Lina. Buenos días, doña Mayra. Muchas gracias por volverme a invitar a su gran programa. Acá para traerles unos pequeños detalles para el árbol de Navidad o para alguna corona también se pueden colocar. Bueno, aquí están estas donas. Miren, qué lindas. Y el detalle que tienen las donas es maravilloso porque ustedes pueden hacer su propio pesebre. Ah, que no voy a armar la Navidad porque no tengo espacio. A ver, aquí está el pesebre. Está el pesebre y se puede hacer completo. En cada dona se puede hacer una secuencia, ¿no? Y tiene que ir muy bien terminado todo, todo. O sea, por el derecho, por la espalda, por el lado. Todos debemos tenerlos bien bonitos para que nuestros clientes se sientan orgullosos de la calidad de lo que nosotros ofrecemos. Ofrecemos. Aquí se lo tengo en rojo y acá se lo tengo en azul. Mire qué bonito. Y con dorado. Aquí está también otro detalle. Y a punta de donas podemos hacer todo el pesebre. Porque aquí, mire, ustedes pueden hacer el arbolito, pueden hacer el pueblito. Bueno, así es que... ¡Ay, qué linda! Hermosa esa muñeca. Pero, bueno, ya vamos a empezar nuestro tutorial. ¿Y qué necesitamos? Las donas. Ah, este también. Mire, esto ya es como imitación bombillo. Sí, señora. Y de la misma forma lo vamos a trabajar. Ese está elaborado con cartón y tiene guata. Vamos a ver si alcanzamos a hacer dos. Uno de cada uno. Así es que empecemos a trabajar, doña Lina. Bueno, muchas gracias. Entonces, la dona que vamos a utilizar es la número ocho. Yo utilicé la número ocho. Y entonces, ya sabemos que debemos trabajarlo. La helicopor con las herramientas son el bisturí y la lima metálica. Entonces, perforamos la parte de acá de la unión de las dos bolitas, de la bolita. Forramos, esta tiene, esta bolita como es la número ocho, sacamos un círculo de 17 centímetros para poderle dejar el espacio, el centímetro alrededor que vamos a introducir en la tela, en la helicopor. Y este yo lo voy a hacer, este es otra textura, otra clase de tela que este españolense. Ajá. Y este es un terciopelo blanco, el rojo, el rojo también es un terciopelo. Podemos utilizar varias clases de telas y texturas. Entonces, voy a introducir la parte de arriba del cielo, se puede decir. Ah, por eso es que estamos imitando el cielo, ¿no? Sí, estamos imitando el cielo. Eso me decían ayer, mi cielo. Mentira, doña Lina. A mí me dicen todos los días algo muy bonito, pero no me han dicho cielo todavía. La idea es que nosotros coloquemos, si vamos a utilizar el cielo, entonces que coloquemos una tela que nos simule eso, ¿no? Una, sí, o celeste, o un azul oscuro, por ejemplo, esta está con azul oscuro. Divino este españolense. Sí, es españolense. Divino. Y este también españolense, pero este ya no es escarchado, este ya es... Opaco. Opaco. Ajá. Bonito. Bueno, y todos estos detallitos y todo que la gente quisiera comprar, ¿esos ustedes los venden? Sí, señora, son botones... ¿Americanos? Son botones americanos. Vienen en diferentes formas, estos diferentes diseños. No, y es que acá en el bombillo que tiene el árbol, tiene los venaditos, tiene ardillitas, pajaritos con sus sombreros. Vienen muchas curiosidades. Sí, señora, acá hay también arbolitos, hay renitos, está el osito, el oso polar. No, eso es una belleza. Está como acá, como un koala más o menos bonito. Sí. Qué hermosos detalles, muy bonitos. Acá le hacemos un doblez a la tela. Eso lo iba a preguntar, ¿cómo hacemos para que la tela no nos quede arrugada? Bueno, la tela, esta como es elástica, no arruga. Por ejemplo, acá yo voy tirando y ella va dando acá, vea, se le van sacando los pliegues que se le hacen a la tela. Pero por lo general ellos, el lenzi también se deja trabajar para introducirlo acá en el licopor. Y cortamos el excedente. Siempre nos sobra un poquito. Entonces tenemos que irlo cortando. Lo cortamos e introducimos el sobrante de acá. Ok. Mire qué bonito va quedando. Entonces, este simula la nieve y este estamos simulando el cielo. Le podemos colocar en el borde, le podemos colocar o un hilito dorado, un cordoncito dorado y de una vez le hacemos acá la... O le podemos colocar este otro material que es muy bonito y es sencillo. Y también lo podemos colocar con el bisturí. Estos detalles son muy hermosos. De verdad que nosotras mismas deberíamos hacer estos detalles para... Y qué tal el árbol lleno de estas donas. Sería genial, ¿no? Lindo, sí. Nosotras mismas, es que nosotras debemos hacer todo, las cenefas, las cortinas, las donas para el árbol, todos los accesorios que vamos a necesitar para la Navidad. Debemos hacerlo y mire qué cosas tan maravillosas que tenemos para que usted haga en casa. Mire, y son muy rápidos de hacer. Vea, ¿cuántos minutos llevamos? Como unos... No llevamos ni 10. Ni 10 minutos. Y ya hicimos una, ¿no? Y ya estoy terminando una. Una. Uy, yo creo que menos mal que usted se vino armada porque podemos hacer hasta dos y tres, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Acá, mire, ya quedó el orillito y aquí le vamos a colocar la cintica de colgar. Esa sí la colocamos, le colocamos un poquito de silicona. Sacamos acá. Colocamos un poquito de silicona. Y ahora vamos a organizar el diseño que vamos a colocar acá. a los botoncitos que vamos a colocar. Entonces, acá hay un trineo, hay arbolitos, hay bastoncitos. Está también el papá noé, el muñequito de nieve. Entonces... No, esos son detalles hermosos. Pero espere tantito, no me adelantes. No me adelantes porque nos vamos a nuestro primer corte. Bueno, sin antes decirles que los esperamos en el Centro Cultural del Oriente, carrera 19 con calle 33, para que hagan espectaculares proyectos. Este 16 de noviembre tenemos un espectacular taller para hacer un ponque negro para toda ocasión. Son solo 10 cupos en cada jornada. No se queden sin su cupo porque la vamos a pasar divertido. Cada persona, cada integrante de este taller, se llevará su torta hecha para la casa, para que compartan con todos los familiares. Lo que van a pagar de la matrícula, con eso compran el ponque fácilmente. Y les va a quedar la enseñanza para que hagan ponques para toda la vida. Me voy a un corte comerciales y vuelvo. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo. Y qué alegría que ustedes nos acompañen siempre, siempre estén ahí pegaditos con nosotros. Ahora sí, Lina. Ahora sí. ¿Cómo quedamos? Entonces voy a armar esta bolita, como son botones, ellos tienen para colocarlo con hilo. Pero en este caso yo se los voy a retirar con un cortafrío porque los voy a pegar con silicona. Tienen que quedar planos. Y deben quedar planos, sí señora. Entonces, los recorto. No, pero qué bellezas, qué curiosidades. Miren esto. Es un trineo. Imagínense, y es un botón. Hermosísimo. Así es que cualquier detalle es bonito. Miren este Papá Noel, que ya trajo cosas bellísimas. ¿Podemos colocar el teléfono de Doña Irma? Lina. ¿De Doña Lina? Muy bien. Bueno, de Irma, Lina, son cuatro letras, ¿no? Igual. Muy bien. Lina, todos estos detalles que la gente quiere, los podemos encontrar con su merced, ¿cierto? Sí, señora, yo vendo botoncitos, se los envío a cualquier parte del país. ¿Usted dónde está ubicada, Doña Lina? Yo estoy ubicada en San Gil, en el barrio Bella Isla, en la calle 2, número 1312, local 1, piso 2. Muy bien. Le cuento, Doña Irma, que, ay, pero me quedo, Doña Irma, Doña Lina, que este fin de semana tengo la casa sola, de pronto me voy para San Gil. Bueno. Claro, mis hijas se van a viajar, Humberto se va a viajar, o sea, yo quedo sola, la casa sola, la vaca sola, ¿cómo es? Es posible que vaya yo a San Gil a hacerle la visita al local. Con gusto la regla. Muy bien. Aquí, entonces, ya está la bolita, la primera, ¿no? Vamos a armar otra, pero con el diseño del bombillo. Del bombillo, sí, muy bien. Aquí ya tenemos la primera. Fíjense que es un detalle muy bonito y muy fácil. El bombillito, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el bombillo se hace con cartón prensado, esta clase de cartón que es más durito. Se le coloca guata y se forra en paño. Yo lo traje adelantado para poderlo terminar. Entonces, lo cosemos alrededor con filete y vamos a hacerle una decoración muy bonita también. Entonces, yo le voy a colocar cordón dorado alrededor, pero primero quiero ubicarle las flores que le voy a colocar para poder tener el sitio exacto donde debo colocar la terminación del cordón para que no se note. Entonces, las flores van a ir acá. Bueno, esas poncetias también se pueden hacer en pañolensis, ¿no? Sí, señora. Si no tienen troqueles o eso, se saca el molde y se puede cortar. Lo que sí toca es con paciencia, ¿no? Sí, claro. Estas son troqueladas, pero se pueden hacer también sin troquelar. Bueno, acá más o menos en este sitio, en esta parte, va a quedar como la parte que menos se va a notar de la unión del cordón. Bueno, entonces, con silicona o con hilo y aguja vamos pegando el cordoncito por todo alrededor de la bolita. Con paciencia. Con paciencia para que no se nos manche. Sin quemarse. Sin quemarnos y que no se nos manche el proyecto. Bueno, un abrazo gigante para las señoras de la tercera edad de Lagos 1 que están sintronizadas con nosotros, igual que la de Lagos 2. Eso hacen manualidades y con el televisor ahí para todos ustedes, niñas lindas, un abrazo súper gigante. Hacía tiempos había que mandarle los saludos, pero siempre, cualquier hora, es buena para saludar a todos nuestros televidentes. Igual que nuestros televidentes nacionales y nuestros televidentes internacionales. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por preferirnos. Ante todos los programas de manualidades nos encanta. Tratamos de hacer las cosas bien bonitas y con mucho cariño. Aquí está el resultado de estos proyectos. Así es. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con cariño y pensando en que a las personas les guste para que ellos también puedan realizarlo. Si de pronto no lo pueden hacer con los mismos materiales, pues ya tienen la idea de poderlos realizar, ¿no? Sí. Para la gente que está afuera, nos preguntan, ¿y dónde queda San Gil? San Gil lo tenemos a tres horas de Bucaramanga, más o menos. Sí, más o menos. A tres horas. O sea, que ella se tuvo que venir más o menos tipo tres y media de la mañana. A las cuatro. Ah, bueno. Se tuvo que haber cogido el bus a las cuatro de la mañana, pero para que lo cogiera a las cuatro de la mañana, se tuvo que haber despertado dos y media para alistar todo. Entonces, también yo les cuento esto para que ustedes vean que las talleristas también hacen su aporte para poder venir a este programa y para poderles enseñar cosas tan hermosas como lo que está haciendo Lina. Bueno, acá terminamos. Llegó a Bucaramanga, ¿a qué horas? Llegué a las seis y media aquí a Florida. Muy bien. Aquí usted le está haciendo un diseño bonito a este un poquito más trabajado, como para darles otra idea. Quitamos todos los hilitos de la silicona. Y esperamos que se seque para hacer el montaje del resto. Y vamos a hacerle el montaje. Ya en un momentico lo vamos a hacer. Mientras tanto, los esperamos en el Centro Cultural del Oriente este sábado para que hagan bellas manualidades. También el sábado 16 de noviembre tenemos el espectacular taller del ponqué negro. Este es otro ponqué. El de ayer no quedó ni una moronita. Hoy también, yo no sé, doña Irma, cuántos ponqués nos va a traer, porque cada día esos ponqués están deliciosos. Este lo puede usted hacer el 16 de noviembre. Informes al 317-780 y 319-90. Me voy a un corte de comerciales y vuelvo. Bien, regresamos a Hecho con Estilo. Y los detalles que trae Lina son geniales. De verdad que estoy encantada con todo lo que trae. Lina, ¿cómo vamos? Bueno, ya hice aquí más o menos el diseño que le voy a colocar acá al otro proyecto. Y voy a empezar a colocarlos. Mire, tiene arbolitos. Si quiere le hacemos un acercamiento. Tiene arbolitos, tiene copitos de nieve. Hay otro trineo. Otra clase de trineo. No, eso es maravilloso esos detalles. Papá Noel, renitos, oso polar, la flecha que indica que ya es el polo norte. Divinos. Y van a ser unos adornos originales, ¿no, Lina? Sí, son diferentes. Tenemos la dicha de que nosotras mismas lo podemos realizar. ¿Y dónde la encontramos? ¿En qué teléfono? Yo estoy en el 320-282-3433. 320-282-3433. Ahí está el teléfono en pantalla para las personas que quieran comunicarse con Lina. Muy bien. Y acá, entonces, le vamos a colocar las poncetias. Qué lindas poncetias. Las poncetias las vamos a hacer una roja y ponemos una verde encima para que se vea mucho mejor. Sí, ellas llevan sus hojitas y llevan los dos tonos de las poncetias, ¿no? Qué lindas. Con este tamaño apenas alcanzamos a colocar tres, pero bueno, tres son... Sí. Muy buen número, ¿no? Sí. Vamos a mostrárselo cómo va quedando a la cámara. Vea cómo nos va quedando de hermoso, divino. Este es otro detalle para el árbol. Si le quieren colocar luces, también se les puede colocar lucecitas de las instalaciones de pilas. Sí. Podemos colocarle las, ¿qué? Las luces. Muy bien. Doña Lina, ya lo mostramos mejor, pero quiero que ustedes detallen esto. Mire qué lindo proyecto que nos ha traído Lina. Esto está genial, espectacular. Esa barba quiere uno acariciarla todo el tiempo. Este es un bienvenido para la puerta. Como ella dijo luces, yo me imaginé también que le podemos colocar acá unas luces de Navidad bien lindas. Hay luces que son de pila, no necesitan enchufe. Y se lo, no, qué lindo, mire, ese proyecto hermosísimo. Depende de la tela que utilicemos, el proyecto nos va a salir lindo. Mire estos cuelgatoallas, qué lindos que están, preciosos. Esos son gobelinos. Y esto está divino. Son gobelinos. Esto divino. Y ese también está hecho con password sin aguja, está sobre el copor. Ambos. Ambos también. Mire qué bonito. Esto está genial. Para que todos los detalles, todos los rincones de nuestra casa estén adornados de Navidad. Por eso tenemos que hacer estos hermosos detalles elaborados con nuestras propias manos. Aquí está la opción que les traemos de las donas o los bombillos para la decoración de sus árboles de Navidad. Bueno, Lina, y la gente ya ha ido a hacer los talleres, ¿qué es lo que más han hecho? Han hecho los noeles, el, 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 el gnomo del, del, ¿se acuerda que yo les traje en una ocasión un gnomo que traía un farolito? Ay, sí, señora, ese gustó muchísimo. Ese farolito, los gemelos han sido un éxito. Un éxito, ¿no? Aquí los gemelos también son un éxito. La canastica que hice en el proyecto pasado también he enviado. Un saludo, un saludo muy especial para la señora de Neiva, la señora de Barranca, que he enviado proyectos también para allá. Muchas gracias por haberme contactado acá y a todas las personas que me escriben y que me visitan. Muchas gracias a las alumnas que tengo en San Gil. Bueno, Lina, ya gracias a usted también, agradecerle por haber venido al programa, porque sabemos que sus ocupaciones son múltiples, pero aquí está siempre enseñándonos a hacer cosas maravillosas. Muchas gracias y esperamos que antes de que se acabe el año queremos tenerla por acá. Muchas gracias a usted, doña Mayra, por haberme vuelto a invitar y con gusto el día que me llame, estaría atenta. Eso sí. Muy amable. Ella es como los scouts, siempre listos. A todos ustedes, gracias. Mire, el proyecto facilito, hicimos dos. Espero que les haya encantado. Gracias por preferirnos. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que si se perdió algún detalle de este programa o de cualquier otro, usted puede ir a nuestra videoteca, el canal Trot, hecho con estilo. Ahí entran al logo del canal, le dan clic, le sale la lista de reproducción en uno de los programas, de hecho con estilo, le dan clic y sale inmediatamente toda la lista. Esa es la búsqueda que usted debe hacer siempre. Muchas gracias por haber venido a esta clase. Nos encanta que ustedes aprendan de la mano con nosotros. Y recuerden que el sábado tenemos un espectacular taller de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Y el 16 de noviembre, de este sábado en 8 días, tenemos este espectacular taller para hacer este rico ponqué negro. ¡Ay! El cupo de la mañana ya casi está listo. Falta un cupo y en el cupo de la tarde hay más cupitos. Así es que inscríbase rápidamente, no se quede sin su taller. Nosotros nos ausentamos, pero ustedes se quedan muy bien acompañados con mis compañeros del Café de la Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!